Estornudos, enrojecimiento de las conjuntivas, malestar, congestión nasal y escurrimiento son parte de los síntomas que un sector de la población sufre a consecuencia del aumento del polen en el medio ambiente, comentó el doctor Bruno Espadas, subdirector de Salud Física y Mental. Estamos ya en primavera, tal cual, y obviamente eso genera que haya polinización en ciertos árboles, unos más, unos menos obviamente, y esto desencadena muchas reacciones alérgicas en la gente que es susceptible, principalmente niños, gente con cierta intolerancia a este tipo de adergenos, incluso gente adulta, que comúnmente a veces pasan a tener infecciones respiratorias posterior a ello. Explicó que en plena primavera, la floración de árboles y arbustos, así como el clima tropical de la Riviera Maya, favorece una mayor presencia de polen y polvo en el ambiente, por lo que aquellas personas foráneas que se encuentran en la ciudad deberán seguir el tratamiento médico adecuado o buscar ayuda profesional. Lo importante es saber que la gente está propensa a ciertas circunstancias, sobre todo sabemos que la población de aquí, pues es muy variante en situaciones de gente que llega de otras partes del país o del mundo y se encuentra con nuevos alérgenos que anteriormente no, entonces de repente aquí les puede desarrollar alguna especie de alergia o lo contrario, de alguna manera gente que era alérgica a climas o a ciertos polenes o a ciertos polvos incluso de otras áreas, pues aquí llegan, no lo encuentran y pueden encontrar un poquito de mejor capacidad para respirar. Recomendó para aquellos con estos padecimientos aumentar las medidas de higiene en el hogar y alejarse de sustancias identificadas como causantes de alergias, así como mantener las medidas de prevención, como quedarse en casa, sobre todo ante la contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivision, Oscar Fernández.